¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se guardan ahora! ¡Diezwiches de araña! ¡La última carta! ¡El último as bajo la manga del canadero se veamos oscuro y así! ¡Toro, toro, 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 toro! ¡Vamos! 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 ¡No te acabes, cantumura, que chingón eres! ¡Uno! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete, ocho, dieve, diez! ¡Venga, besos! ¡Vamos! 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 ¡Lazos! ¡Y los propietarios! ¡Adiós! ¡Bueno, abuelo! ¡Sí! ¡Oscuro deseo al cartel del canadero! ¡Oscuro deseo! lo debimos pasar a lazo libre pero por el premio lo tuvimos que mantener en chocar las cosas como son hay caballadura en el ciudadano ustedes saben que vale más la integridad física de cualquier compañero vaquero caballadura que viene para arriesgar en el evento es el único lazo con el cual subió el ejemplar las cosas como son vaqueros realmente debimos pasar a lazo libre pero por el premio del ejemplar lo mantuvimos en su pack con respeto de dos maneras a esta fusión tan chingona que pone premio el punto mañanita porque hoy estará manteles largos el bueno cámara llevando el lazo del torre en hombros todo el ser en el momento de la que salta en el momento de la que se pierde el mismo en el momento de la de la que escuchaba